Conoce estos increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrara en lo que es esta variedad de arroz y frijoles para preparar estos alimentos que sabemos que son básicos, esenciales de la despensa y que pues vamos a todo hogar los consume sí o sí. Quédate lo que es este arroz, así es, este arroz de la marca Shirtino está en su presentación de 907 gramos y está en un precio muy económico solamente te está costando 17 pesos con 50 centavos y esto se traduce a un pequeño ahorro de 1 peso con 50 centavos ya que el precio original de este era de 19 pesos si tú buscas un arroz barato para preparar esta puede ser una muy buena opción para ti y si lo prefieres está este otro arroz pero es de la marca Verde Valle, así es, está en estas dos presentaciones a unos precios pues considero muy económicos, si quieres llevarte el de 750 gramos solamente te está costando 30 pesos pero si quieres llevarte el de 1 kilogramo te está costando 39 pesos con 50 centavos, sí, lo que te está vendiendo la tienda de Arrora este precio un poco más caro en comparación que el otro pero este es su precio, sí. también está esta bolsa de frijol, así es, para que te prepares unos deliciosos frijoles negros es de la marca La Merced en su presentación de 901 gramos y solamente te está costando 38 pesos, sí un excelente precio que te está poniendo la tienda de Bodegorrera para que te prepares unos deliciosos frijoles o llévate este otro frijol, igual de la marca La Merced pero es un frijol flor de mayo, se le conoce este frijol rosita en un precio de tan solo 45 pesos, sí, variedad de opciones o llévate estos productos Bodegorrera, así es, ya sea esta lenteja o este maíz para que te prepares unas ricas palomitas, este te está costando 27 pesos y 12 pesos con 50 centavos y importantes precios que te ofrece la tienda de Bodegorrera para que te comas unas deliciosas palomitas y también te está ofreciendo lo que es este frijol, igual propio de la marca de Bodegorrera frijol flor de mayo en su presentación de 900 gramos en un precio más económico que el anterior este te está costando solamente 36 pesos, sí, estos son los precios que te ofrece la tienda de Bodegorrera en lo que son estas bolsas de arroz y de frijoles para que los prepares dime que es lo que opinas de estos precios, consideras que son económicos, consideras que no recuerda que la última palabra la tienes tú ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas me 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 Mercedes me 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 me